Una modelo estadounidense, muy popular en Instagram, fue mordida por un tiburón nodriza, conocido también como tiburón gato, en plena sesión de fotografías en las Bahamas. Lee también, Melissa dio de comer a un enorme tiburón y todo termino mal se trata de la joven, Instagramer, Katarina Sarouskie, de 19 años y estudiante de enfermería, informa el medio NBC. Lee también, le da el anillo en una jaula con cocodrilos y pasa un susto la guapa modelo estaba de vacaciones con la familia de su novio en las paradisíaco sitio de las Bahamas cuando vio un cardumen de tiburones de esta especie en las aguas de la isla Staniel Kai. Katarina relató a la NBC que ella había escuchado que nadar con tiburones gato era una experiencia segura y impresionante, por lo que no dudó en ningún momento y decidió meterse al agua para tomarse algunas fotografías con ellos. Sin embargo, en un inesperado momento, uno de los animales de unos 1,5 metros de largo, le mordió la mano, tuvo mi muñeca en su boca y pude sentir sus dientes hundiéndose en mi mano, recuerda la joven, oriunda de California. La chica pudo soltarse y con la mano sangrando por encima del agua para no atraer a otros tiburones, nadó hasta la orilla, mientras el padre de su novio tomaba algunas fotografías del impactante momento. Tengo mucho suerte de haber conservado mi mano y mi vida, declaró Katarina tras ser atendida por médicos, en esta nota, mordida tiburón modelo Bahamas. Gracias por ver el video.